qué tal amigos y amigas de PozoTV bienvenidos al nuevo vídeo hoy vamos a presentar lo que es un cinturón christian dior es un cinturón para dama de la calidad top quality bueno este cinturón viene en una caja y trae un cubre de polvo entonces ya saben cómo es esto amigos y amigas vamos a presentar lo que son las características del producto la calidad de los materiales y paso a paso cómo está este producto vamos a darle pues aquí tenemos el cinturón esto va a ser un vídeo rápido ya que es un artículo no muy grande ni con muchos detalles entonces vamos a seguir el paso paso de este cinturón christian dior en primer a primera vista pues se ve que es una calidad muy bonita con unos buenos hologramas de lo que es la marca christian dior además tiene aquí el grabado de la marca que es dior no sé si se va a notar ahí en tono doradito es una caja muy bonita y agradable que se ve como un tipo regalo entonces vamos a ir al siguiente paso que sería abrir este cinturón entonces vemos que aquí tiene el cubre polvo vamos a abrirlo es un cubre polvo de buena calidad se siente que es algodón y está muy suavecito para que no se ensucie tu cinturón y te lo puedas llevar de una manera más fácil y fashion entonces ahí podemos ver que él esta funda también tiene lo que es el grabado de la marca que es christian dior y es de muy buen material entonces vamos a pasar lo que es ya con el cinturón chan 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 miren aquí está tiene la hebilla una hebilla pulida que está como chapeada en oro entonces podemos ver que está muy bien hecha no tiene casi detalles son muy 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 leve los detalles que tienen ahí como de un una rayadura como de en el proceso de producción el cinturón es aproximadamente de largo 120 centímetros que son 48 pulgadas que sienta agradable al tacto lo que puedo ver aquí en ese cinturón es que nada más tiene aquí como un detallito que es también el dior ahí grabado en la piel sintética y que tiene también lo que es para para aquí para ajustar y así es como se vería la verdad está muy bien hecho y tiene muy buena calidad este es un cinturón en calidad top quality en la clasificación de las réplicas entonces vamos a probárnoslo a ver pues ya que no es segundo hombre vamos a probar a ver qué tal se ve en la cintura un poquito pero creo que me equivoqué de la talla ya que creo que es una talla entre un grande y un extra grande para dama porque no me quedo entonces podemos ver ahí qué tal se ve se ve pues ahí más o menos aquí se ve lo de la marca Christian Dior entonces pues ahí ahí más o menos se ve genial entonces les invito amigos y amigas que se suscriban al canal le puedan dar like y compartan ya saben que vamos a seguir trayendo nuevos vídeos con nuevos productos ya sea de dama y caballero entonces les pido de su apoyo y esto es Foso TV ¡Gracias!